¡Suscríbete! Lo que hicimos en una jornada pedagógica con padres de familia del colegio, estudiantes y docentes. El tema de la virtualidad es un tema que compete a todos y cerrar esa brecha generacional a través de la participación en la comunicación digital es una tarea a la cual debemos responder. Les había prometido que el video de este mes iba a ser con los deportes de los caballeros, pero quisimos aprovechar la experiencia de hoy para ponerla al servicio de ustedes y puedan entonces comprender y entender lo que está pasando en el colegio en el tema de trabajo colaborativo, innovación y nuevas tecnologías. El próximo video entonces será con el deporte de los caballeros. Disfruten de esta experiencia. Hola, Actitudes 2.0 es un modelo pedagógico, una metodología, una manera de ser. Básicamente lo decimos con hablamos de redes y las tejemos. Nos gusta enfocarnos en la acción creativa, en la colaboración, en la co-creación y especialmente en desmitificar esto que las DIC son solamente por allá un mundo digital que nada tiene que ver con nuestra realidad, sino que tiene que ver con todo un ecosistema. Es decir, herramienta puede ser un lápiz, como puede ser una tablet, como puede ser un iPad, como puede ser un smartphone. Entonces, Actitudes 2.0 ya ha viajado a varios países, a varias ciudades y pues hemos tenido dos versiones muy muy exitosas en el Colegio San José de Las Vegas, gracias a que desde este colegio le apuestan a la innovación, le apuestan a la co-creación, le apuestan a lo disruptivo y precisamente estamos pensando y haciendo un nuevo paradigma en educación. Yo diría que es para hacer gestión del conocimiento. Básicamente es cómo me relaciono con el otro, ese otro, quién es, qué sabe hacer, cómo podemos conectar, porque no podemos ser islas. Finalmente se trata de aplicar la teoría del conectivismo y saber que con el otro podemos construir mundos posibles. Mundos posibles, lo que se nos ocurra, lo podemos hacer, está a nuestro alcance y es cuestión de Actitudes 2.0. La actitud tiene que ser con una apropiación inteligente, una apropiación co-creadora, pero especialmente entre personas y no quedarnos solamente en asuntos instrumentales donde las DIC en sí mismas van a hacer el milagro. El milagro lo hacemos cuando finalmente nos ponemos por obra, construir con otros, tejer redes, hablar de redes y tejerlas, especialmente darle sentido a todas las herramientas que utilicemos. Entonces es un movimiento, es algo que se contagia, es algo que nos apasiona y que finalmente los protagonistas son cada uno de ustedes, porque no es más. Gracias. 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 Para que las cosas se den con la importancia que uno tiene que darles y para que ese volver a ser niño sea más profundo y sea más armonioso simplemente comerse un dulce pequeño o jugar baloncesto o jugar jugador, o montar en bicicleta o hacer actividades manuales, todo este tipo de cosas siempre nos van a poner a nosotros en otra línea, no de la cortina. entonces todo ese tipo de cosas considero yo que hay que seguirlas viviendo para que la educación sea más integral para que ya en esa combinación, ahora sí retomando las tips, sea una vivencia que los jóvenes ahora ellos siendo nativos digitales y nosotros migrantes digitales sea más constante y que se entrelacen ambas, lógicamente con la orientación de todos los docentes que para ellos estamos acá, me ha parecido maravillosa, transformadora la idea y ojalá pues no sea esta la primera ni la última sino que sean muchos y que ojalá vengan muchos padres de familia yo particularmente tengo la experiencia o la tuve y se la puedo decir a muchos otros padres además en un campus tan hermoso como este, de verdad que se reencuentra uno y quisiera uno vivir esto más amén Música Música Lo mejor que me llevo a este momento es saber que así como los jóvenes tenemos esa oportunidad de involucrarnos con la tecnología tanto los profesores como los padres también están involucrados en esto entonces es muy bueno saber que esa relación no es solamente de las generaciones actuales ahora sería estupendo que en el aula de clases se incluyeran más este tipo de tecnologías porque permitirían un desarrollo mejor de la educación porque no es separar al profesor, al estudiante por medio de la tecnología sino que es unirlos para así tener una mejor educación Bueno lo que más me gustó fue que dejamos el ego y llegamos al agua porque me parece que los profesores pueden que tengan una concepción muy distinta a la que nosotros mostramos los estudiantes hoy y también nosotros de ellos entonces cambiaron mucho pues como mis puntos de vista y me pareció súper buena toda la actitud lo mejor me parece que podría ser que todo puede ser más ágil entonces podemos hacer las cosas mejor y en menor tiempo lo que más me gusta es ver el vínculo que existe entre los tres actores fundamentales que tiene un colegio que son los docentes, los estudiantes y los padres porque siempre se trabaja como islas entonces el papá solo va al colegio cuando le dan las notas del hijo y el hijo no le cuenta al papá cómo le fue y el profesor solo aparece para decirle al papá que es mal papá porque el hijo va mal y el papá le echa la culpa al profesor y se vuelve un círculo vicioso aquí es un terreno donde se buscan puntos comunes que es fundamental para la construcción de la verdadera educación porque es que a uno lo crían en la casa pero lo forman académicamente en el colegio y encontrar esos puntos de encuentro es muy importante las TIC son fundamentales porque son la herramienta que permite romper las barreras para que esos encuentros se den y la principal enseñanza de esto, más allá de la aplicación de la tecnología que hay muchas y se puede siempre aprender sobre ellas es justamente aprender a construir en conjunto porque esa es la principal experiencia que se lleva un estudiante para la universidad cuando llega allá y ve que ya sabe trabajar en equipo ve que ya sabe incluir gente sabe estar en grupos interdisciplinarios que eso le va a tocar después incluso como profesional va a tener un terreno ganado en comparación con otros colegios en los que solamente se quedan en la parte académica esto demuestra que no es únicamente una experiencia académica desde el conocimiento sino también una experiencia vivencial que no están formando o no están rellenando personas con conocimiento sino que sí están teniendo en cuenta ese valor humano que es tan importante y que se olvida tanto en la universidad a mí lo que más me gustó fue la experiencia de compartir en un ambiente diferente con los profesores donde por parte y parte tanto estudiantes como maestros aprendiéramos como aprender a la paro o sea sin tener como una autoridad pautada en unas normas sino como entre todos hacer como la experiencia y desarrollar las ideas que pues son lo que nos llevan al aprendizaje como quitar ese límite que hay entre la autoridad de los docentes y los estudiantes como pasar a ese segundo nivel como de conexión para trabajar en equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!